¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Como siempre, es un placer teneros aquí, teneros después de haber finalizado este evento que hemos hecho todos juntos, del androide número C16, que hemos estado haciendo este fin de semana en directo. Y antes de nada deciros que muchísimas gracias a los miembros nuevos del canal, que estáis ayudando, que estáis colaborando por la causa de Dragon Ball. Hoy voy a enseñaros los regalos de este fantástico evento, en el cual, pues bueno, los que habéis podido jugar conmigo nos lo hemos pasado muy bien. Si quieres jugar conmigo, puedes activar la campanita, seguirme en el canal y no perderte ningún vídeo ni ningún directo que vamos a hacer desde el viernes hasta el domingo, los fines de semana, lo vamos a dejar para directos. Y esto, pues, empieza. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos, como siempre, a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, gente, en este evento del androide número 16, bueno, yo siempre recomiendo que antes de que hagáis cualquier cosa, entréis en la sala multijugador y, por supuesto, miréis los diseños y demás, ¿vale? Porque hay bastantes cositas que os pueden servir, pero ya sabéis que este evento era del androide número 16, ya finalizado, finalizaba hoy y nos regalaban el traje del androide 21, que es lo que vamos a ver ahora mismo aquí en el canal. Las cápsulas, como siempre, pues como tengo la lista, tengo todo lleno, pues no las puedo coger. Ya os dije que os regalaban bastantes medallas TP, aquí tenemos 100, aquí tenemos 150, 250, que está bastante bien, ¿vale? Está bastante bien. Nos han regalado el diseño 133 y 244, que vamos a mirarlo ahora mismo, 133 y 244. Ya sabéis que estos tipos de vídeos los suelo hacer en el canal porque os enseño las recompensas y así nosotros vamos completando cositas, ¿no? Vale, 244, no está mal. Y el 133, vamos a ver el 133. 133, que, bueno, no está mal, no está mal. Han habido capturas mejores, han habido capturas mejores. Entonces, lógicamente, todo esto nos va a ayudar a conseguir el 100% del juego y el 100% de todos los objetos, pero esto tengo que hacerlo en el canal, ¿vale? Este vídeo tiene que estar porque, lógicamente, pues tengo que enseñaros un poquito qué es lo que podéis ganar en Xenoverse 2, ¿no? Con cada evento. A mí me gusta muchísimo realizar este tipo de eventos. Aquí tenemos la ropa y la peluca del androide número 21, que creo que no nos vamos a poder poner ahora mismo. Voy a mirarlo, pero creo que no. Y, bueno, esto es todo lo que nos podían regalar en Dragon Ball Xenoverse 2. Si superábamos un límite de poder, nos podrían regalar más cosas, pero no he querido acceder a tal poder, ¿no? Por así decirlo. Si nos vamos a personalizar, no sé si el equipo del androide 21 me lo puedo poner yo, ¿eh? Creo que no. Creo que esto es solo para el personaje de mujer. Creo. Creo, ¿eh? Creo que sí. Nada, ni la peluca ni nada del androide 21. No, del androide 21 no me puedo poner nada. Pero bueno, para los personajes que son femeninos, os va a venir bien. Os va a venir perfecto este... Estos pedazos de regalos, ¿no? Que están en Dragon Ball Xenoverse 2 y que ya podéis, pues de alguna forma, conseguir y así, pues bueno, hacer mejor el Dragon Ball todavía, el Dragon Ball Xenoverse 2. A mí me gustaría comentaros una cosa, Sian, si es la siguiente, y es que esta semana ya sabéis que entramos en el evento de Dragon Ball Battle Hours. No voy a poder, a ver, todo el evento, ¿vale? Todo el evento no voy a poder cubrirlo. Pero sí que es verdad, sí que es verdad, porque el viernes empiezan a las 5 de la mañana, hora española, y yo al día siguiente trabajo. Pero sí que es verdad que haremos vídeos de noticias, sí que es verdad que si estamos en directo y podemos ver, pues, las noticias y los contenidos, lo vamos a ver. Y quiero recordar que en el Dragon Ball Battle Hours vamos a ver noticias tanto de Dragon Ball FighterZ, como de Dragon Ball Z Kakarot, como de Dragon Ball Xenoverse 2, como de Dragon Ball Legends y Dragon Ball Dokkan. Todos los videojuegos de Dragon Ball juntos en un evento realmente increíble que voy a enseñaros a todos vosotros. Por eso es, por eso es, que es muy importante que activéis la campanita, que os suscribáis, que les deis al botón de like, porque van a empezar a ver noticias a partir de la semana que viene y probablemente nos gusten, ¿no? Bueno, ya sabéis que los fines de semana vamos a hacer evento de Grand Theft Auto, perdón, de GTA, de GTA, de Dragon Ball. En este caso el fin de semana que viene será el evento del Dragon Ball Battle Hours, pero si tenemos algún momento, viernes, sábado y domingo ya no habrá vídeo, habrá stream del Kakarot, del Legends, del Dokkan, del Xenoverse. Este fin de semana hemos jugado al Legends, hemos jugado al Xenoverse y hemos jugado al Kakarot, a tres juegos, ¿no? Viernes, sábado y domingo. La semana que viene, como estará el evento, no sé cómo nos va a ir, pero algo así vamos a hacer, ¿vale? Y luego tenemos el canal secundario, donde esta semana ya va a empezar a emitirse la serie del Grand Theft Auto 3 remasterizado. La vais a tener en el canal, vamos a empezar a jugar Assassin's Creed 2, que va a salir en Nintendo Switch y sobre todo y por supuesto, vamos a tener el canal de Twitch para hacer directos grabando videojuegos y haciendo cositas. Gracias, os quiero a todos en el canal, así que es importante que os suscribáis, que activéis la campanita y que me sigáis en el canal, porque creo que os va a gustar y os va a llenar realmente, va a ser realmente interesante. Así que, Sayans, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme, no olvidéis dejar tu like, seguirme en redes y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!